Hoy en nuestra sección gastronomía del día estamos en FASTA señores, acá en la Andolza Marrique, seguimos acá recorriendo la bella isla de Margarita y sus hermosos establecimientos tanto de personas como al local muy bien adornado y bueno como ven aquí atrás tenemos también una bicicletica, tenemos bueno, increíble el local que tenemos acá, todo lo que podemos ver, tenemos acá el amigo Rony, hola Rony, ¿cómo estás? Encargado de pasta acá en la isla de Margarita, cuéntanos un poquito de qué se trata este concepto de pasta. Bueno, esta es una fusión entre dos gastronomías como es la gastronomía italiana y la americana somos un restaurante íntaloamericano, somos creo que el único concepto acá en la isla con esta fusión de dos gastronomías. Somos especializados en sandwich, pasta, nos especializamos como te dije por pasta, sandwich snack, snack, tenemos platos muy de la casa como son las papas pasta que son unas ricas papas fritas con queso mozzarella, un huevo frito, tocineta, es un plato muy típico o muy buscado, es uno de los más solicitados por nuestros pasta fans que son nuestros clientes frecuentes y ahora toman como ese nombre. ¿A qué se debe la decoración del lugar? Creo que hay cosas antiguas. Sí, se trató de que se diera un concepto vintage y hacer un mini museo Coca-Cola, contener piezas de la marca que nos representaran, para que nos diera un poco más de ese toque vintage que queríamos. Claro, la ubicación exacta de las redes sociales para que aquellas personas que no han venido a pasta vengan y disfruten una rica de gastronomía en un lugar tan bonito como este. Bueno, estamos ubicados en la organización Playa El Ángel, Avenida El Don San Marrique, Centro Comercial La Sardina, local número 7. Trabajamos de jueves a lunes a partir de las 5 de la tarde. Nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram como arroba Fasta Margarita y en Facebook como Grupo Fasta. Bueno, seguimos entonces recomiendo Fasta acá en la isla de Margarita. Seguimos acá en Fasta, isla de Margarita con el chef Luis, que está en el reglado pues de llevar a cabo uno de estos platos con el quesito. Luis, cuéntame un poquito acerca de todos estos platos que tenemos en el quesito. Bueno, ahí les tengo una pequeña degustación de lo que son los platos más pedidos hasta ahora del menú del local. Tenemos las ricas papas pasta, que son unas papas fritas con queso mozzarella, tocineta, un huevo frito. Este está semiduro, pero el cliente a veces lo pide en el término. Y es que rompas la llena de huevo, bañes las papas y te las lleves directo a la escalada para poder disfrutar todo el mundo. Tenemos una pasta, esta es un ragú, es un ragú italiano. Lleva cerdo de muchacho redondo, carne molida y salchicha, con una base de napoli. Y tenemos nuestra hamburguesa, que es la chicken crispy. Es una hamburguesa de pollo crispy, con pepinillos, una salsa de pepinillos con yogur, con fondue de la casa. Nuestro fondue es elaborado con una selección de queso. La verdad es bastante rica y una de las más acertadas de nuestro mundo hasta ahora. ¿Y qué te inspiras cuando haces esto? ¿Son platos típicos de acá de pasta? Bueno, yo ahora a veces tengo la inspiración de como es nuestro clor. Se supone que cuando se entra pasta, se entra... Ahora ya no estás en Venezuela, estás en Norteamérica, Estados Unidos, una parte de Italia. Hay inspiraciones en base a las tendencias de aquellos lugares. Y te veo que eres muy joven y tienes muchos años trabajando en lo que es la gastronomía de diversas variedades, pues. Porque te hemos visto en otros tipos también como centros que no son estos. Tienes años trabajando también como chef. Tengo, como tal, de seguir trabajando en cocina. He tenido la oportunidad de estar siempre en algunos locales. Y la verdad me he sentido muy agradecido con la isla y todo el conocimiento que he podido tener acá. Así es. ¿Pero no eres de acá de la isla de Margarita? Eh, sí. ¿Sí? Soy de la isla, tuve mis estudios en Caracas y regresé acá. Ok, bueno. Un llamado a aquellas personas que no han venido hasta acá en la isla de Margarita. Que vengan. Sí, visítenos. Nos pueden seguir también por las redes. Los esperamos. Bueno, esto fue nuestra sección gastronomía al día. Siga ustedes disfrutando de su programa. Entérate por acá, por Isla TV con Daniela Malabé. Laaria. Estela. No. Demonía. Suscríbete. Gracias.